¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Y a la caverna del chiringuito, repitiendo lo mismo, que viene este verano, que viene este verano, que Mbappé está hecho, que ya está en Madrid, que Mariana entrena en Valdebebas, que no sé qué, que 200 millones por aquí, 200 millones por acá, que Florentino, tranquilo, tic-tac, 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 cada año lo mismo. Nosotros los culés, sinceramente nos da igual, pero como a todos los culés tenemos amigos, familiares y hasta hermanos madridistas, pues a veces nos preocupamos por ellos. Es que esa gente también tiene sentimientos. Estamos hablando de madridistas, amigos nuestros, familiares, honestos, madridistas de verdad, sin hate, sin odio, no atacan al Barça por dinero, no son de la caverna, madridistas como Dios manda. ¿Eh? Sinceramente a mí me dan pena. A mí me da pena ver a mis hermanos madridistas, a mis amigos madridistas, a mis conocidos madridistas, sufriendo con este tema de Kylian Mbappé. Si es que cada año juegan con sus sentimientos. Cada año lo mismo, millones de madridistas en todo el mundo, esperando el fichaje de Kylian Mbappé. Porque la caverna lo que hace es hacerles creer, ¿eh? A esa pobre gente madridista, que este año Mbappé está en Madrid. Vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que Kylian Mbappé lo que quiere es el dinero? Que no es madridista, como vende la caverna. ¿Cómo va a ser un jugador madridista y ha rechazado a Real Madrid tres veces seguidas? Tres calabazas seguidas a Real Madrid. ¿Cómo va a ser madridista? ¿Cómo podéis hacer caso a lo que dice la caverna y creer a la caverna de que Kylian Mbappé es madridista? Se ha rechazado al club blanco tres años, tres veces seguidas. Las tres veces consecutivas que estaba. Vamos, que si hubiera querido estaría ya en Madrid. Y os ha rechazado. Os ha dado calabazas. Kylian Mbappé se ríe en vuestras caras. Y no lo digo para hacer daño o para hacer sangre. Sinceramente, a mí me dan pena. La gente que conozco del Madrid que son honestas. Porque veo que está sufriendo cada año con Kylian Mbappé. Si no es madridista. Kylian Mbappé lo que quiere es el dinero. No hagáis caso a la caverna. No es verdad. No es madridista. No va a fichar por el Real Madrid. Lo que quiere es sacarle otros 20 o 30 millones al Emir de Catar. Que en vez de cobrar 40, que le pague 60 o 80. Es lo que quiere Kylian Mbappé. O no habéis visto el abrazo de hoy con Alcalaifi. De Kylian Mbappé con Alcalaifi. El abrazo que han pegado hoy. Que está ya todo hecho. Y haciendo el gesto así con el dinero en el gimnasio con Neymar. De que, raca, raca, me van a pagar. Eremir, ya tengo lo que quiero. 80 millones netos al año. Es lo que quiere Kylian Mbappé. ¿Cómo va a ser del Madrid, por favor? Quitaos la venda de los ojos. Que no va a venir al Madrid. Que no es madridista. Que es del PSG. Y sobre todo es del dinero. Me gusta el dinero. Está en su derecho. Yo tampoco lo estoy criticando. Cada persona que gane lo que él quiere o lo que puede. Y cada persona gana lo que genera. ¿A qué no estamos criticando de que Mbappé gana 60 o 80 millones? Si es que lo paga. Si lo paga el jeque que lo va a pagar. Que se lo va a pagar esa cantidad. Es que lo genera. Ninguna empresa... Ninguna empresa regala dinero. Que no somos haters ni envidiosos. No es que este cobra más que no sé qué demagogia. No, no, no. Aquí todos cobramos lo que generamos. Cobramos lo que generamos. Simplemente, quiero dejar claro a los pobres madridistas que son honestos, amigos míos, familiares, etc. Que Mbappé no es madridista. Que no jueguen con vuestros sentimientos. Y que no va a venir a Real Madrid. ¿De acuerdo? Ahora volviendo a nuestro querido Barça. Ya es oficial. Pablo Torre se va a cedido al Girona. Como informé ayer en el vídeo que publiqué. Pues va a entrar en la operación de Orión Romeu. Orión Romeu se va a anunciar como mucho esta madrugada o mañana su fichaje. Como ya comenté en el vídeo que publiqué ayer. Y Pablo Torre forma parte de esta operación que se va a cedido al Girona sin opción de compra. Es decir, Pablo Torre no va con el Barça. No viaja con el Barça en la gira de Estados Unidos de esta semana. El que parece que tampoco va a viajar con el Barça la gira americana es Nico. Ojo con Nico. Fuentes cercanas al club informan que ha habido una discusión entre Nico y Xavi esta tarde. El chaval quiere seguir y Xavi no cuenta con él. Y tampoco lo quiere llevar a Estados Unidos. Xavi le ha dicho claramente, búscate la vida. Búscate nuevo equipo. No cuento contigo, lo siento mucho y te tienes que buscar otro equipo para jugar la temporada que viene. Me parece un poco feo, sinceramente. Creo que al menos Xavi lo tenía que haberle probado. Pero él lo ha decidido así y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a un crack europeo. Es uno de los jugadores más deseados del Real Madrid de Florentino Pérez. Se trata de nada más y nada menos, atención, que de Harry Kane. La misma fuente asegura que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a Harry Kane para la próxima temporada. Recordemos que Kane termina contrato en el 2024. Pero ojo, la misma fuente va a más y afirma, y aquí viene el verdadero bombazo, no se descarta en este mismo mes de julio un trueque bomba por Harry Kane. Que sería Lenglet más Rafinha y sin dinero de por medio por el super delantero británico. Me parece una operación fantástica. Harry Kane es uno de los mejores delanteros de Europa y del mundo. Y Xavi quiere jugar con dos puntas la próxima temporada, sobre todo en la Champions League. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.